El 17 de octubre de este año el grupo de jóvenes de Apoy llevará a cabo este festival en el Cantón Generaleño. Las actividades serán durante todo el día. Con el fin de coordinar todos los detalles, es que ya el grupo de jóvenes organizados están en los últimos detalles, reuniéndose con funcionarios de la Municipalidad de Pérez Celedón. La intención de los muchachos es iniciar a las 6 de la mañana con una serie de actividades en el Polideportivo de San Isidro del General ese día. Posteriormente habrá actividades en la Feria del Producto Generaleño, donde se incluye exposiciones, deportes extremos y conciertos. El festival es sumamente amplio, tenemos actividades desde las 6 de la mañana, que comenzamos en el Polideportivo con lo que es yoga, aeróbicos, después nos trasladamos a la Feria del Agricultor, donde tenemos taekwondo, voleibol, tenemos una competencia de BMX, skate, también tenemos todo lo que es una feria de arte, artesanía local, y a las 2 de la tarde arrancamos con mega conciertos. Estas actividades serán totalmente gratuitas y para toda la familia. Tratar de darle una visión diferente a lo que es el sistema del país, tratar de darle ese movimiento, esas ganas y ese ímpetu a crecer, porque vemos que los jóvenes están dispersos, no tienen nada, no tienen apoyo, no tienen nada que los motive a seguir dentro del círculo social, entonces esto nace de muchas conversaciones con amigos, con todo, y nos dimos a la tarea de que, oh, usted estudia de abogacía, usted es productor, usted es esto, usted es el otro, unámonos, creemos algo grande y de esto nació, nació Da Point y va a nacer EcoTour. Realmente se encuentran personas involucradas desde San José y diferentes partes del país, no solamente de Pérez el León, también se involucra lo que es la juventud de Pérez, gente adulta de Pérez, adultos mayores, realmente a toda una familia que se venga a divertir de estas actividades. La intención del EcoTour es que se convierta en una actividad de sana recreación para toda la familia. Realmente son actividades de sana recreación y de actividades para toda la familia, desde niños hasta adultos, como lo acabo de decir, son actividades que realmente incentivan el ocio de la población, por así decirlo. Asimismo, es que la actividad tenga alguna relación con la protección del medio ambiente, para ello colocarán basureros en varios puntos y también darán premios ese día para quienes reciclen, posteriormente harán más detalles al respecto, cabe indicar que este EcoTour pretenden llevarlo a cabo a diferentes puntos del país. ¡Gracias!